Acá Leo García, bueno, hoy quiero hablar de New Wave, New Wave Argentina, por supuesto la New Wave, la New Wave es la posta, ¿eh? Y saben que hubo una movida New Wave muy grosa en nuestro país en los 80s, que lógicamente ahí estaba soda, virus... Yo siempre fui como absolutamente fan de Metrópoli, para mí la mejor banda de New Wave Argentina, aunque había todas eran buenas, todas tenían su toque New Wave, los twists, no sé, todas las bandas tenían su toque New Wave, todas las bandas tenían su belleza, su perfección, Pero bueno, yo quiero decir que siempre tuve como una fascinación especial por Metrópoli, la banda que comandaban Isabel de Sebastián y Ulises Butrón, Ulises Butrón muy importante, músico grosísimo, y el resto de la banda increíble, yo como no hago un trabajo periodístico acá, podría estar googleando, ¿no? Y saber bien el nombre de cada integrante y todo, pero quiero contar rápido esto, porque así, la clave, está en Spotify, solamente está el segundo disco de Metrópoli, Viaje al Mazacá, pero está el primer disco de Metrópoli también, que es excelentísimo, hay algunas cosas en YouTube, aquí en YouTube, pero bueno, Bueno, Metrópoli para mí es una banda que digamos que podríamos ser, podríamos ser New Wave y algo así, el mismo, hace poco murió la chica de Freedom Max, ¿no? Y Metrópoli tenían como una cosa así, pero una cosa única, realmente Metrópoli para mí es increíble, después, más luego, conozco a Isabel de Sebastián y resultaba ser mejor de lo que era como Cerati, para mí Isabel de Sebastián es como Gustavo Cerati mujer, o sea, acuérdense en que Soda Estéreo hace En Camino y esa canción Cerati la compuso junto con Isabel de Sebastián, ¿ok? Porque, porque lógicamente, Cerati habrá visto Metrópoli en vivo y todo esto, yo supongo ahí porque, o sea, era una época en la que todos eran maravillosos, estaba Fricción, Fricción de Richard Coleman, que estaba Selsa Mel Gowland cantando ahí, estaba El Gonzo, me acuerdo también, Samalea tocaba en Fricción, y Christian Basso, que también a la vez estaba Clap con Diego Frenkel, digo, ahí también estaba Sumo, y Los Redondos no eran la banda de rock que la gente conoce ahora, era una banda absolutamente sofisticada, que hacían cosas inesperadas, pero bueno, vuelvo a hablar de Metrópoli, realmente quiero poner todo mi corazón, a ver, puntualmente en este video con Metrópoli, porque la verdad, bueno, después Catupecu Machu hace Héroes Anónimos, y hay una generación que conoce esa canción gracias a Catupecu Machu, que tiene una versión maravillosa, muy buena, pero bueno, esa canción originalmente es de Metrópoli, la banda de Isabel de Sebastián y Ulises Butrón. Ulises Butrón, Ulises Butrón después hace La Guardia del Fuego, bueno, y también hace el disco, o sea, se encarga de hacer la música del disco Tango Feroz, y la canción es Apero, El Amor es más fuerte, originalmente tuvo que ver Ulises Butrón ahí, Ulises Butrón también tocó con Luis Alberto Espineta, y Isabel de Sebastián también estuvo en la época de Privé, haciendo coros y haciendo voces con Luis Alberto Espineta, o sea, músicos muy grosos. Metrópoli, chicos, Metrópoli, por favor, entren a la onda de lo que, bueno, hablamos de la actualidad, Isabel de Sebastián es solista, y tiene los mejores discos, tienen que escuchar los discos de Isabel de Sebastián como solista, es increíble, yo la primera vez que escuché la canción Corazón y Hueso, del genial Daniel Melingo, la escuché por la voz de Isabel de Sebastián, yo creo que esa canción, por ejemplo, Corazón y Hueso, cantada por Isabel de Sebastián, se vuelve como Isagra, la canción por la organización es un temón. Ese disco de Isabel, que es el segundo disco de Isabel de Sebastián, porque ella había conocido después de Metrópoli, se va para Nueva York, la historia de Isabel de Sebastián es así, Metrópoli era una banda de New Wave, de pop perfecto, si ustedes ven los registros que hay cuando tocan en vivo en Parque, les ama, mi amor, enchufados con dos cables, suenan increíbles, tocan en Feliz Domingo, impresionante, y ese look todo, chicos bien, chicos bien, todos divinos, todos bellos, estéticamente perfectos, había una cultura hermosa y con una cultura muy grande, el poder de las letras de Isabel de Sebastián, la musicalidad del debutrón, y la estética del resto de la banda, cómo tocaban, viste, y este, y obviamente que Isabel de Sebastián nació para ser artista y tiene sus discos solistas, que son increíbles, increíbles, increíbles. Espolva el mármol de tu piel y sube al tigre que escondes en tus ojos, Nancy. Nancy, guarda bien las llaves de los armarios, planifica bien, planifica bien, Nancy. Nancy, que esconde tus sabidos ojos, Nancy. Nancy, seduces hábilmente, hábilmente, coqueteas con el terror. Y ya de mi aficionado, el ánimo, señor, 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 señor. En los celones de casa blanca No hay globos de rayos que mirar No hay decir que esconden tus sabidos ojos No hay decir No hay decir que esconden tus sabidos ojos No hay Jeder, no haylimente, hábilmente Coquetear con el terror Lo haré, no hay凄имente Que esconde tus sabidos ojos, Nancy Nancy, se dulces hábilmente, hábilmente Cogueteas con el duro Que esconde tus sabidos ojos, Nancy Nancy, se dulces hábilmente Cogueteas con el duro Que esconde tus sabidos ojos, Nancy Nancy, se dulces hábilmente Cogueteas con el duro